Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video es un video muy, pero muy importante y es un momento histórico en la historia de la desibanda. Chicos, en este video vamos a presentar al nuevo integrante de la desibanda. Amigos, cuando lo vean se van a emocionar tanto como nosotros. Quiero que sepan que de verdad nos costó mucho tomar esta decisión, pero sentimos que esto va a ser un gran cambio para la desibanda y a ustedes les va a encantar. Así que chicos, es momento de presentarlo. El nuevo integrante está ahí atrás en el reflejo de la ventana. Es Yankee. Y lo van a ver ahora. No es la mamá de Yankee por las dudas, eh. Cuando lo vean quiero que le den muchos likes a este video por esta gran noticia tan importante para nosotros. Contamos hasta 5, ¿ok? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, amigos? Para los que no conocen a Teo, él es el hermano de Yan. Un nuevo argentino en la casa. Ahí estamos, los tres hermanos. Y mijito, y mijito. Ay, Mary Poppins, a ver Mary Poppins. Bueno, amigos, como les decía, él es Teo de Mendonca. Es el hermano de Yan Lucas, hermano de sangre. Tei creció mucho en este tiempo. Yo les decía, estuvimos más de 3 meses sin vernos porque yo hace 3 meses estoy acá en México. Es la primera vez que estamos tanto tiempo separados. Pero bueno, ya está acá el bebote en la casa. Ah, y amigos, Yan grabó un video para su canal donde se reencuentra con él. Así que si quieren verlo, vayan a el de Yan y vean el video, ¿ok? Bueno, amigos, ¿qué emociones? Un abrazo grupal. ¡Bien! Hay que hacer el ritual de bienvenida para Teo. Ay, no, otra vez. Sí, sí, sí. Amigos, sean todos bienvenidos al ritual de bienvenida a Teo. Tengo miedo. Atrás tuyo te des a Guaduran. Vas a hacer un par de preguntas, las las cuales. Y no respondes con la verdad de tener que pegar. Dime, ¿te caemos bien? Obvio. ¿Quién te cae mejor? Hasta ahora, Biggie. ¡Cala! Y llegó Melipope. Luis, ¿una pregunta para Teo? ¿Tienes novia? No, en este momento no. ¡Oh, Papi, ¿cu no tienes novia? ¡No! ¡Re turbio! Yo tengo una pregunta para hacerte. Teo, ¿cuántos años tenés? 15. Chicas, tiene 15 años, ¿eh? Tey, de lo que viste ahora, hasta ahora, ¿te gustan las chicas de México? ¡Dá! ¿La que vimos hoy en el lugar de los tacos? ¡Bien! ¡Opa, mexicanas! Y ahora sí, yo tengo una pregunta definitiva para hacerla, Teo. ¿Te gustaría conocer alguna chica mexicana? ¡Epa! Igual quiero decir algo. Estuve viendo ahí algunas chicas mexicanas. ¿Por dónde? Por Instagram. ¿Te gustaron? Algunas me presentó Carlitos. ¡Ah, poquitos, poquitos, estuvieron hablando ya antes de venir! Yo quiero hacer una cosa. ¿De qué color tienen los ojos Teo? Vamos a hacer un zoom. A ver, ¿vení Teo? Depende del día. ¿Qué se dice mi abuelo, güey? Depende de si es feliz, triste, enojado. No, cuando hay sol, supuestamente los tengo verdes. Vamos a ver. Está como miel, ¿no? ¿Hay un flasho? Sí. Yo me pregunto, ¿quién es más fachero, chicos? ¿Teo o Ian? ¡Teo, Teo, Teo, Teo! Una cosa hace fachero, otra cosa hace lindo. El nene salió lindo, pero... Yo sé. Por eso. ¡Está re grasa! Amigos, antes de que continúe el video, tengo que decirles que fue un estilo de clickbait. Porque Teo no se va a quedar en México, simplemente vino como por unas dos semanas, ¿no? Sí, se queda... Cancún, 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 Cancún. Se queda 10 días acá, o sea, del 15... No, 12, hasta el 27. Y el 27 nos vamos con Fede, con Max, con Carlitos y con Tei a Cancún. Pero se va a quedar 12 días acá en mi casa, así que tienen muy buenos videos. En 12 días pueden pasar muchas cosas, Tei. Hay muchas chicas en el edificio. ¡No! Amigos, ¿saben que cuando me encontré con Teo hoy, dije qué grande que está? Porque, miren, está muy alto. Y yo grabé con él en 2019 y con Jan. Miren ese momento, o sea, cómo se veía Teo hace dos años y medio. Se veía muy chiquito. Y ahora está muy grande, miren. Crecía bastante. Estos dados, creciste? Estos dados, todos dados. ¡Ponamos, giro! Bueno, chicos, nos vamos a dar una vuelta por el edificio para que Teo lo conozca. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Teo, bienvenido a la pista de hielo. Amigos, ¿pueden creer que yo me mudé a este edificio por las amenidades que tienen como pista de hielo? ¿Y nunca en mi vida usé la pista de hielo? ¿Mi videoclip con quién? ¿Sabes, patinar con Nicol? ¿Es cierto? Es el techo para mí. Y no te puedo soltar. Teo, ahí, en ese lugar de arriba, sorprendí a mis vecinos y nos reencontramos después de tanto tiempo, ¿te acordás? Lo vi, lo vi. ¿Estás muy fan, vos de la vecindad? Yo soy fan de la vecindad. Y ahora, Teo, sed bienvenido a la zona de juegos. Aquí se aparecen espíritus a las 3 de la mañana. Pero, mira, esta es la zona de juegos, Teo. Acá pueden ir todas las veces que quieras. Es gratis, es ilimitado. No hace falta fichas ni pagar dinero. A ver, Max. Soy un pendejo. Si la mete, sos pendejo. Si la mete, sos pendejo. Y esta es otra amenidad que me encanta, pero que nunca uso porque nunca tengo tiempo. ¿Quién está acá adentro? ¡Piku! ¿Qué estás jugando? ¡Wow! ¡Qué feo! Amigos, ¿saben qué sería bueno acá? ¿Qué? Pasar una noche en esta sala de juegos. Yo me animo. ¿Eh? ¿Te animás? Sí, me animo. Bien. Amigos, avísenme en los comentarios si quieren que pasemos una noche en el arcade. Sigue increíble. Y, Teo, estas son las canchas de básquet... Ah, ¿sos bueno en un deporte o sos malo? Al fútbol y al básquet, tampoco, bastante. ¿Quieres jugar con él después? ¡Nada! Me encanta que se llenen bien con Teo. El nuevo entrenante de Sibanda Temporal. Tengo una idea. ¿Y si hago como si este celular fuera la pelota de básquet y la meto en ese aro? ¿Qué? ¿Quieren ver? Pueden lanzarlo ahí arriba. Ayúdenme, ayúdenme si se rompe, ¿eh? Chicos, ustedes no hagan esto, yo porque soy un pendejo, ¿eh? Es un pendejo. ¡Ay, qué boludo! Esa fue culpa tuya, Fede. Porque llegaste... Ah, yo estaba roto. Ah, estás un pendejo. Chicos, funcionó. A este producto le doy un 10. Teo, ¿te gustó el edificio? Muy lindo. ¿Te cayeron bien mis vecinos? Muy bien, muy bien. Muy bien, eso es buenas noticias. Chicos, nos vamos a ir a comer con Jan, Teo y el papá de ellos, que también está en México, que se está quedando cerca de mi casa. Y les juro que cuando conozcan el padre de Jan y Teo, van a ver que es igual a Jan. O sea, la cara es igual. Está todo el día haciendo chiste, mi papá, es insoportable. Bueno, así que acompáñenme y vamos a conocerlo. Recién venimos de comer y pueden creer que me olvidé de mi cámara y no pude filmar. En fin. Ay, chiquito. Ya estoy. No, vos no, ya. Yo soy más chiquito. Bueno, este es el nuevo cuarto de Jan, el nuevo cuarto de Teo. Acá no están permitidas chicas, eh, por las dudas. Sí, un ratito, sí. Teo es muy chiquito. Ya, en unos días. Ah, Teo, muy importante. ¿Qué pasó? De 11 de la noche a 9 de la mañana no se permiten masturbaciones. Lo mataste ahí, ¿por qué te se mata paja? Amigos, les tengo muy buenas noticias. El 26 de mayo me voy al concierto de Justin Bieber. Ah, un amigo, eh. Gracias por llevarme, eh. ¿Le gustaría que grabe un vlog ese día de concierto? Estaría bueno, ¿no? Comenten abajo. Y el 27, o sea, el día siguiente me voy a Cancún a grabar un videoclip de una canción nueva que voy a sacar. Con un cantante argentino. ¡A ver, Argentina! Y ya 28, me quedo hasta el primero más o menos, porque Teo, Ian y su papá van para allá y vamos a estar juntos en un hotel. Y van también Cauditos y Max. Así que se vienen videos en la playa. ¡Qué emoción! Ian, ¿para cuándo se conoció un editor, tíos? A mí me gusta editar mis videos. ¿Este es el que ya subiste recién hoy? Ajá. Ay. Ay, la chupa chupa. Pará. Sergio. La chupás, eh. ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! Es un asco. Chicos, like a este video si alguna vez en su vida hicieron esto. Ah, hola, ah. Se nota que estoy aburrido, ¿verdad? ¿Verdad que se nota que estoy aburrido? Ah, amigos, les quiero contar algo muy importante, que son noticias sobre Casamisterios. El otro día mi Instagram se dio una historia diciendo que volvían los Casamisterios. ¿Y por qué publiqué eso? Porque hace tres días íbamos a grabar con Casamisterios en un parque acuático abandonado de noche. Íbamos a pasar una noche ahí. Y resulta que me entero de que ese parque lo rompieron, lo destruyeron y construyeron un parque de skate. Entonces tuve que cancelarlo. Pero ya estoy buscando nuevos lugares, así que por favor, si ustedes saben en algunos lugares, mándenme por Instagram, ¿ok? Amigos, hasta acá ha llegado este video. Teo, gracias por venir a México, ¿no? Nada. Se vienen muy buenos videos. Altos videos, ¿eh? ¡Ey, chiquito de la familia! Bueno, chau, ya. No te pongas celoso, ¿eh? Chau, papi, que descanses. Amigos, que tengan un excelente comienzo de semana. Buen lunes para todos, aunque los lunes son muy malos, son muy aburridos. Pero bueno, no queda otra. No se olviden de enseñarnos en Instagram para que estén al tanto de todo. Amigos, los quiero mucho y me veo mañana con un nuevo video. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina